Jennifer, a sus 38 años, recuerda que sintió una bolita mientras se bañaba y por eso decidió consultar de inmediato. Trabaja como regente de farmacia y es mamá de dos niñas. Es un cambio total de vida porque tienes que cambiar sí o sí tus hábitos, hacer conciencia de tu enfermedad y de que lo que uno haga por uno mismo es lo que lo va a ayudar a salir de los mismos efectos secundarios que puedan tener los medicamentos. Para Jennifer, enfrentar la enfermedad ha representado un cambio de 180 grados. Luego de ocho meses en quimioterapias y una mastectomía en su seno derecho, afirma que redescubrirse ha sido una de las lecciones más importantes que le ha dejado la enfermedad y los talleres que recibe en el programa Mujeres Poderosas de Compensar. Me ha parecido fantástico, me ha servido mucho y me he conectado con mi niña interior y he podido compartir esas actividades con mis hijas, entonces ha sido un crecimiento. Mi invitación es para que dispongan del tiempo, se van a conocer mucho mejor, se van a aprender a amar, van a empezar a descubrir cosas de sí mismas que no sabían que les podía interesar. Para Jennifer, una de las mayores ganancias de los talleres es crecer a la par de otras mujeres que, como ella, continúan en la lucha contra esta enfermedad, con ganas de vivir y seguir adelante sintiéndose poderosas. Me hace sentir poderosa el amor propio, el autodescubrirme y mi familia, pero lo que me hace más súper poderosa es Dios.